Muy buenos días, ya estás en esta cita de todos los días a las 11 de la mañana, Círculo Rosa, este esfuerzo de muchas mujeres que trabajamos con la mejor intención de poder llevar información para ti, para tu desarrollo personal y por supuesto, claro que en esta semana no podemos dejar de mencionar este tan socorrido día de San Valentín, del cual ya empezamos a hablar la semana pasada, hoy que es jueves de Sexo con Roberta y por supuesto, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, siempre con el placer de poder volver a coincidir contigo un día más en esta historia llamada vida y bueno, muchísimas gracias porque nos estás viendo en este momento a través del canal 124 de Cable, si estás en tu oficina o en algún otro lugar del mundo y nos estás viendo a través de internet, pues bueno, unirradioinforma.com, la sección en vivo, podrás estar viendo la imagen que por supuesto, hoy te invito particularmente a ver la imagen porque más adelante te voy a platicar acerca de una sorpresa que preparamos aquí respecto a diferentes formas de poder decorar tu imagen y te invito para que quienes están escuchando a través del 1470 de la M, pues bueno, busques alguna oportunidad para sintonizar la televisión o por supuesto a través de nuestro canal en YouTube, cualquiera que sea el espacio en el que tú estés regalándonos este momento, muchas gracias, muchas gracias por este enorme regalo de tu atención y de tu momento de compartir este tiempo y bueno, hoy que es día 13 de febrero y justo venía yo escuchando a través del 1470 de la M, cuando escuchaba como cada mañana, que bueno, pareciera que el día de 13 de febrero se ha llenado de una serie de celebraciones y muchas tienen que ver con justo la que para mañana será la celebración principal este día del amor y de la amistad, que bueno, sabemos bien que depende si estás con relación o no con relación, se torna más entre de amor o de amistad, ¿no? Y bueno, hablamos la semana pasada en nuestro Círculo Azul de diferentes situaciones importantes a considerar dentro de San Valentín para poder agradar a tu pareja ya siendo hombre o siendo mujer, pero hoy quiero platicar justo por estar en el día 13 de febrero de esta otra celebración que también ha tomado mucho auge y mucha boga. Hoy hay quienes hablan acerca de que es el Día Internacional del Condón, digo, lo decíamos la semana pasada, cómo es que en este mes es y sobre todo en estas semanas las compañías principales fabricadoras de condones hablan de que son el punto más alto de sus ventas y paradójicamente, o bueno, por consecuencia, en marzo son los meses donde las compañías que se dedican a hacer pruebas de embarazo pues venden más, ¿no? Ya lo habíamos platicado eso en algún otro momento. Sin embargo, no solamente es que algunos celebran el Día del Condón, sino algo que hoy aboca nuestra atención. Hoy es Día de los Solteros y también hay quienes han denominado este día Día de los Amantes. Finalmente, hoy es el día para conmemorar todas otras tipos y formas de relaciones o formas de vincularte hacia la pareja, aun cuando esto está haciendo no tener una pareja. Por eso hoy queremos platicar un poco contrastante con lo que seguramente estás escuchando en este momento a lo largo de todas las programaciones. Justo hoy cuando salían de mi casa, que bueno, de su casa, iba camino al espacio, al estudio, al cual quiero mandar un fuerte abrazo, beso y agradecimiento. El maquillaje que luzco el día de hoy ha sido una cortesía de Moca Cosméticos. Los invito a que acudan con ellas. Tienen una propuesta mucho muy distinta en todos los productos que ellas manejan, que bueno, son productos 100% minerales y que ayudan a que tu piel tenga una sensación mucho muy distinta de los maquillajes. Y estará apareciendo en pantalla en breve una promoción que ellos tienen de San Valentín, donde justo si tú quieres maquillarte, lucir radiante e impactante el día de mañana para cualquiera que sea tu evento o tu cita, pues bueno, Moca Cosmetics está teniendo una promoción muy importante y por supuesto te invitamos a que también los busques en Facebook. Y si me sigues en Facebook, podrás encontrar los datos específicos de esta promoción y la forma de contactarte con ellas. Hoy esta creación con un enorme corazón ha sido a través de sus manos. Entonces, si te gusta y quieres repetirlo, pues bueno, ya sabes, llama y haz tu cita para mañana que tienen un amplio horario y por supuesto puedes ir a elegir diferente tipo de maquillaje desde artístico, escénico o simplemente algo casual. Por supuesto, Moca Cosmetics es una muy buena opción. Y hoy cuando iba de mi casa camino hacia con ellas, de repente vi que ya en la calle está totalmente lleno, ya sabes, de estos pequeños puestecitos en la esquina que te venden flores, que te venden peluches, todo este tipo de situaciones. Y me tocó casualmente también encontrarme que en una de las esquinas ya estaban los de reglamentos levantándolos y sancionándolos. Pero bueno, toda esta euforia de la cual hemos sido partícipes a lo largo de estos días de ya casi más de un mes y medio. Hay personas que deciden en diferentes momentos de su vida no ser partícipes de ello. Y no solamente me refiero a quienes deciden no comprar un regalo o no participar de la derrama económica del día de mañana, sino a quienes deciden un estilo de vida que tenga una misión distinta que el vincularse con una persona con la finalidad de crear una familia. Hay personas hoy en día, hay mujeres hoy en día que deciden a la soltería como su elección de pareja. Y esto desde diferentes ámbitos. Justo cuando estábamos preparando este programa, nos encontramos que hay infinidad de artículos que hablan acerca de las ventajas de estar soltera y soltero, de todos estos beneficios. Y es que la realidad es que a pesar de que hace al menos pocas décadas, llegar a los treintas, bueno, en el caso de la generación de mi mamá, a quien mando un saludo, en el caso de ella, cuando ella tenía veintitrés años, ya estaba haciendo una quedada, ¿no? Eventualmente nos van dando un poco más de chanza y ahora pareciera que llegar a los treinta, a los treinta y cinco años, no estar casada, no tener hijos, implica ya un estigma social como si no estuvieras logrando lo que tendrías que estar haciendo a lo largo de la vida. Sin embargo, lo decíamos ya, hay muchas mujeres que en la actualidad están decidiendo por su carrera profesional, están decidiendo por algunos otros proyectos y planes de vida y en estos, el formar un matrimonio y el tener hijos no es entonces la prioridad. ¿Qué pasa con todas estas personas? Que hay quienes lo deciden desde una forma quizá consciente, hay quienes están siendo consecuencia de esta situación. Sin embargo, lo que sabemos es que es algo diferente a lo que a lo largo de mucho tiempo nos han inculcado. Y algo que siempre me gusta recapitular es estas películas de Disney, ¿no? Donde pareciera que el rol tradicional de la mujer es ser esta princesa indefensa, donde entonces llegan a rescatarla y llegan a salvarla. Y sin embargo, dentro de todas estas princesas tenemos el caso de Mulán, ¿no? O sea, sabes tú que Mulán es de las pocas princesas que entre las cosas que tiene de características es que, bueno, ya no se queda esperar a que llegue el príncipe azul y la salve, ¿no? O sea, ya sabe que haya caído en el maleficio de morder una manzana inadecuada o que esté encerrada en un castillo o que se haya perdido en el bosque, ¿no? Esta es una princesa que a lo largo de su vida va construyendo un motivo y no se queda a esperar tampoco que alguien mal desolucione los problemas. Cuando tiene que actuar, va y soluciona la situación y salva a su papá. No se enamora a primera vista, ¿no? Que pareciera que también es un constructo que nos han vendido, esta parte donde te vi y me viste, nos enamoramos y en ese momento supimos que íbamos a estar el resto de la vida juntos. Cuando nos encontramos que muchas de las relaciones y la mayoría quizás se van construyendo en el día a día, paso a paso, y que de alguna manera van construyendo este proyecto de pareja y querer estar con él. Esta parte donde incluye un proceso de decisión y que, entre otras de las características que esta princesa también tenía es que, bueno, regularmente nos enseñan un prototipo específico de cuerpos de belleza y, bueno, sabíamos que ella tenía una imagen diferente, ¿no? Hoy en día creo que son o somos muchas las que hemos seguido quizá este rol y no tanto por ver la película, sino porque hoy en día en los estándares de belleza hay quienes pertenecemos a diferentes formas de belleza y que aún así estamos conscientes y amando nuestro cuerpo y con una propuesta distinta. Hay quienes hemos decidido otro estilo de vida y hoy hemos dedicado o queremos dedicar el programa acerca de todas estas personas que deciden la soltería por convicción. Sabemos que hay muchas personas que están en la soltería no porque realmente lo hayan decidido y lo hayan tomado, sino porque están en la espera de este príncipe o princesa azul o rosa que venga a completar toda esta fantasía que se tiene. Y hablando un poco acerca de estadísticas, en el INEGI se dice que en nuestro país hay 20 millones de solteros. Somos un poco más de 112 millones de México. Si consideramos que el rango está entre los 15 y los 40 años, tenemos 20 millones de solteros y, según el INEGI, la mayoría de las personas en México contraen nupcias entre los 27 y los 28 años. Fíjate, entonces todas estas mujeres y hombres que están por encima de los 30, 35, pues bueno, estamos sustancialmente fuera de la norma al no estar en un estado civil de matrimonio. Y esta parte también es interesante y vamos a hablar más de ella a lo largo del programa. Cómo hay un estigma directamente en el sentido de si eres una mujer, eres ya una quedada. Si eres hombre, eres todo un interesante y buen partido. Entonces, pareciera que en esta parte no somos equitativos respecto a la expectativa de una mujer y de un hombre. Sin embargo, te puedo decir que si tú tienes una preocupación al respecto, relájate porque Baja California en esto al menos es de las pocas cosas en las que no estamos en un primer lugar. Sabemos que estamos en el primer lugar de divorcios, sin embargo, no somos el estado con mayor número de solteros. Eso es Jalisco con un casi 40 por ciento de su población. O sea, si tú quieres quizá conseguir pareja podrías irte a Jalisco, ¿no? El Distrito Federal también con casi un 40 por ciento de su población, 39.7 y Querétaro también. Entonces, estos son los estados con más índice de personas solteras y por supuesto, hablemos un poco más acerca de soltería por convicción. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las razones por permanecer solteros? Hoy, que justo es el día de los solteros en este 13 de febrero. Regresamos después de esta pausa comercial con la opinión que nos haces favor de regalarnos a través de Facebook acerca de la soltería. Ya volvemos. Ya estamos aquí en Círculo Rose. Bueno, quiero platicarte algo. Este, para mí el día de hoy es un programa súper especial. Yo la verdad es que estoy muy emocionada. Creo que estoy más emocionada de hoy 13 que mañana. Este, del año pasado que tuve la oportunidad de participar el día 14 de febrero. Y esto lo digo, una parte es toda la amistad que nosotros tenemos y que compartimos a través de Círculo Rosa. Pero hoy en particular sé que esto es un tema en el cual coincidimos muchas de las que formamos parte de este Círculo Rosa y también de quienes forman parte de este Círculo Azul, que es este tema de la soltería. Yo he estado escuchando en consulta el tema de mañana desde muchísimos ámbitos. He escuchado chicas, y aparte te estoy hablando de adolescentes, que están preocupadas porque no van a tener con quién compartir el 14 de febrero. He escuchado muchas quejas o preocupación respecto a qué regalar, respecto a si ella va a estar contenta, respecto a la queja consistente de que los hombres no preparan sorpresas o que no ponen un interés en esto, respecto a mujeres que dicen, bueno, es que yo quisiera tener una pareja, no la tengo respecto a quienes dicen, bueno, pues entonces tocará con los amigos. En general es como un tema que yo veo en consulta, que es un tema de ansiedad, de frustración y de preocupación. Y precisamente por eso, con todo mi amor para todas las que somos solteras, este programa va para que también veas el lado positivo y favorable de toda esta situación. Y la otra parte que a mí me encanta es poder unir este concepto de el día del amor, el día de la amistad y el día de la soltería, con quien es exactamente la pieza perfecta e ideal para esto, porque es una amiga con quien me he reencontrado después de mucho tiempo y con quien he disfrutado mucho de mi parte de la soltería. Entonces, coincidir con ella en el tema y en el programa y después de tanto tiempo, bueno, para mí me tiene encantada. Sé que seguramente les va a caer muy bien, como también a mí me cae y seguramente nos vamos a divertir en este programa, porque bueno, ella es única y especial. Ella es la psicóloga Katia Morales, que bueno, es psicóloga también con formación en sexología y bueno, una muy, muy buena amiga. Katia, qué placer poder coincidir contigo. Igual, Roberta, igual. Me encanta estar contigo otra vez aquí. Te agradezco mucho la invitación. Este, me siento muy afortunada y bueno, pues, eh... Qué mejor tema, ¿no? Qué mejor tema. Qué mejor tema. Yo no sé, Katia. Roberta me insistió y me decía, eh, ¿qué quieres hablar? Soltería, ¿verdad? Y yo no sabía por qué. Pero pues claro, claro que sí, me encanta el tema. Y sobre todo escuchando lo que estabas comentando hace rato, cuando, antes de que entrara yo, este, es presentar otra opción de vida. Eh... Creo que hay una educación respecto a lo que tienes que hacer. Entonces, te llenas de ansiedad y de angustia porque no cubres ese modelo y te dicen, es que hasta que encuentres una pareja vas a estar bien. Si no encuentras una pareja, no vas a estar bien. Entonces, yo veo muchos hombres y mujeres muy angustiados por encontrar una pareja porque no existe como un entendimiento de la vida o disfrutar la vida solo. De hecho, si tú revisas mucho de la literatura, los poetas, no sé, las historias, satanizan la soledad. Es como lo peor que te puede pasar, es terrible y de la soledad casi llegas a la muerte, ¿no? La soltería no es precisamente soledad, pero creo que sí tiene que ver mucho con disfrutar de estar solo en ocasiones. Tienes que tener una muy buena relación contigo, te tiene que encantar estar contigo a solas. Pero también soltería significa compartir con amigos, con familiares. No significa que no tienes amor, al contrario. Te llenan de amor a las personas porque si tú estás en una condición de amor, vas a generar también ese amor, lo vas a recibir. Fíjate que yo me atrevería a decir lo siguiente. Yo creo que sí hay cierto grado muy fuerte de condenar a la soledad como un proceso incluso de generador de enfermedad, ¿no? O sea, es como incluso te dicen es que el alma se te seca. Y esta parte donde efectivamente creo que una soledad cuando no eres capaz de encontrarte y de acompañarte a ti mismo puede ser generador de esto. Sin embargo, me llama mucho la atención cómo ponen en esta dicotomía donde estar en matrimonio no importa, ¿no? Si es unión libre, lo que sea. O sea, es mientras tú tengas una pareja, vas caminando por un buen rumbo, ¿no? Incluso muchas veces condenan menos a las personas que se involucran con otras personas que tienen un compromiso a todas las aquellas que están o estamos por arriba de los 30 con una soltería, ¿no? Entonces, esta parte donde tú lo mencionas, a mí me pasa que incluso todavía lo cuestionan la decisión profesional en el sentido de es que mientras no tengas un hijo, no te has realizado como mujer. Es una frase que me parece de mucho peso. Sí. Una mujer cuando la definen, la definen como madre. Es como es una mujer, por lo tanto va a ser madre. Y si una mujer decide no ser madre, entonces inmediatamente se cuestiona el tipo de mujer que es. Se le ve como una mujer seca, se le ve como una mujer vacía, sin fruto. En fin, la sociedad es bastante duro con la idea que se tiene de una mujer sin hijos o de una mujer que no se ha casado tradicionalmente, ¿no? Pero ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención esta. Aparte de seca, sin fruto, ¿no? Es una mujer egoísta, ¿sabes? Sí, claro. Hay una alta situación donde es que eres egoísta porque no eres capaz de renunciar a tu propia vida y dedicarte a alguien más. Cuando es tan frecuente que todas las mujeres solteras terminan siendo quienes están a cargo de los padres o muchas veces incluso a cargo de hermanos y de hijos y de sus sobrinos, porque son personas que seguramente, entre otras tantas cualidades, tienen una objetividad ante muchas situaciones, tienen una mayor capacidad económica y entonces al final de cuentas terminan siendo encargadas de muchísimas más personas que el hecho de haber tenido hijos y sin embargo las siguen viendo como egoístas. Sí, lo que pasa es que las estructuras que nos proporciona la sociedad son muy rígidas y a veces no se da opción a más. Es importante que nosotros nos cuestionemos si entramos dentro de esas estructuras porque no aprendemos a preguntarnos, a detenernos y decir ¿realmente yo me tengo que casar? Yo empecé con esto de la soltería no planeándolo la verdad, pero en una ocasión leí que había mujeres que no debían de tener hijos porque no era como parte de su vocación. Entonces cuando yo leí esto, fue un artículo muy pequeño, sentí que alguien me dio permiso para decidir si yo iba a tener hijos o no. Y bueno, mi vida de la forma en la que fui tomando mis decisiones, creo que era mucho mejor estando soltera y sin hijos. Aunque sí, a veces con compañeros, compartiendo con compañeros muy lindos que me han tocado en la vida también. Pero también en este rollo de no casarme, tomando otro estilo de vida, me fue resultando también que el estar sola ya no era cuestionable, ya era algo que estaba muy bien en mí. Y déjenme decirles que en este ir decidiendo poco a poco, también me di cuenta que puedes disfrutar, no con el cliché de que no te casas para irte de party, porque de seguro quieres andar con muchos hombres. Exactamente. Ah, bueno, por eso dije andar con muchos hombres, ¿no? Bueno, no, o sea, yo creo que yo soy bastante tranquila. Digo, tú me conoces y me gusta irme de fiesta, pero no es como mi vocación, no es la razón por la que yo decidí o elegí estar sola. De hecho, Roberta sabe que a mí me gusta mucho dormirme temprano. Sí, a ella le gusta ir de fiesta a la matiné cuando termina a las seis de la tarde, porque a la noche Katia ya está desconectada del mundo. Todos están acá, y yo estoy así dormida, porque me gusta dormirme temprano, no sé, ¿no? El punto es ese, fíjate, el punto es aprender a romper estructuras o patrones o clichés, atreverte a hacerlo, no decir, ah, bueno, como soy soltera, entonces me tengo que ir de fiesta, ¿no? No, o sea, a lo mejor quiero estar soltera porque me funciona mejor la vida, porque me siento una persona más libre, más dueña de mí, de mi tiempo, de mis planes, no sé. Fíjate que algo que yo he visto mucho, porque en la consulta me toca frecuentemente estas chicas que son exitosas en su vida profesional y que están solteras, y que bueno, llega un momento en el que deciden separarse de casa, no todas, muchas se quedan todavía en casa, pero de repente empieza a haber como cierto grado de culpa, ¿no? Porque han dedicado, no sé, a sus estudios, por lo que han dedicado a su trabajo, y entonces este éxito que día a día han estado construyendo empieza a ser un motivo casi de vergüenza, ¿no? Porque entonces hay como cierta connotación donde todas las personas que se dedican mucho, por ejemplo, a estudiar, tendrían que ser porque están como muy feas, ¿no? Como porque no están casadas. Incluso las que están casadas, posteriormente también los satanizan, ¿no? Es, ah, bueno, pues sí, es que ya pudo hacer todo eso porque no tuvo hijos, ¿no? Cuando finalmente la decisión no es, no es como que llega un momento en el que digas tú, bueno, no tengo hijos, no tengo nada que hacer, me voy a poner a estudiar, ¿no? O sea, es una decisión de decir, en este momento me dedico a mí como persona antes de dedicarme a otra persona, ya sea marido, hijos, o alguna otra parte, y creo que eso es importante decirlo, o sea, no siempre la soltería viene como una consecuencia en la que de repente te topas en ella y dices tú, bueno, ¿ya qué hacer? Sino muchas veces, es decir, en este momento es lo mejor porque también hay otra parte. Tenemos que tener conciencia de las implicaciones en tiempo y recursos que una relación de pareja conlleva y más aún tener hijos. Yo creo que el tener pareja es algo muy padre mientras estás bien y la pareja está bien. Si observamos las relaciones que nos rodean, nos vamos a dar cuenta que muchas personas que están en pareja no lo están disfrutando, están sufriendo muchísimo, pero se aferran a la pareja y dejar la pareja lo consideran como una especie de fracaso. Yo creo que tenemos que replantearnos otra vez, ¿no? Yo a veces estoy sola y me dicen, es que te tienes que casar o tienes que buscar estar con alguien y las personas que están en pareja a veces están sufriendo mucho y yo estoy muy contenta y digo, qué curioso que las personas te presionan para que estés en pareja, no importando si eso significa a veces no estar bien emocionalmente. Nos tenemos que construir primero como individuos, estar bien como individuos y no buscar que el otro nos haga feliz, que es precisamente la idea de las princesas, de los cuentos de Disney. Me va a ser feliz el príncipe azul, él me va a salvar, no sé de qué, de la soltería, de la soledad, del juicio social. Él me va a salvar, me va a proteger, él me va a ser feliz. Y entonces le dejamos el peso de nuestra felicidad a una persona que tiene que preocuparse por hacerse feliz a sí misma, ¿no? Entonces creo que hay que concentrarnos primero en ser individuos felices, satisfechos, completos, y entonces podemos compartir con otros, ¿no? Y una reflexión más antes de irnos a esta pausa comercial es, fíjate, como siempre hay un patrón que de alguna forma está presente en todos estos cuentos fantasiosos de hadas, que es, pareciera que la vida empieza al momento en el que conoce al príncipe azul. Es cuando regresa de la muerte, cuando se siente, o sea, es como, pareciera que antes de eso no era tan importante como después, como si este amor hubiera dado el sentido y el soplo de vida a las mujeres, en ese caso a las princesas. Y la otra parte que siempre me llama la atención, es que dicen que vivieron felices por siempre, nunca te dicen el cómo. Yo me pregunto, si Disney tuviera que terminar esa historia cinco años después, ¿qué cosas nos diría? Volvemos. Ok. Ya regresamos después de esta pausa comercial y luego decíamos, si Disney tuviera que continuar estos cuentos, a mí, digo, me llamaría mucho la atención que muy probablemente sería difícil ponerlos tan hermosos y armoniosos, porque bueno, sabemos que en las relaciones de pareja también hay un momento rosas, hay momentos muy turbios y hay momentos muy candentes, ¿no? Entonces, pareciera que de repente las personas piensan que estar soltero es como un momento plano de la vida, ¿no? Como si las cosas fueran aburridas. Y en esta diversión, lo decía ya antes, Kate, o sea, no solamente es como esos extremos, sino también tener la posibilidad de elegir. Y entre las cosas, digo, a veces como medio chuscas y otras un poco más serias que encontré a lo largo de cuáles son las ventajas de estar soltero, una es, por ejemplo, que tienes la posibilidad de salir frecuentemente de viajes, porque tienes tanto lo económico como no la dificultad de ver con quién dejas a los hijos o a tu pareja a las vacaciones, ¿no? O sea, pareciera que hay una también libertad más de movilidad. Si te ofrecen un trabajo en Chihuahua, es más fácil tomar también esta decisión. ¿Eres dueño de tu tiempo? ¿De en dónde lo pasas? ¿De lo que vas a hacer? ¿De lo que vas a estudiar? Creo que es una de las ventajas mayores, ¿eh? Que eres dueño de lo que haces. No vas a donde no quieres ir. Aprendes a estar bien en los lugares que eliges estar. Todas son, pues, tus decisiones. Entonces, esas decisiones son en base a ti, a tus deseos, a tu conocimiento. Pero hay aquí un detalle muy importante. Es importantísimo conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos y entonces podemos decidir mucho sobre nuestros espacios y nuestros tiempos. Fíjate que en esa situación hablaban cómo estadísticamente los que son solteros tienden a preferir salir más de casa, ¿no? O sea, es como tienes tanto quizá el flujo económico como la libertad para decir, ay, bueno, es sábado en la tarde, voy al teatro, voy aquí, voy allá. Cuando se está casado hay menos posibilidades de hacer esto. Una parte por lo económico y, bueno, la otra parte también porque hay momentos en los que el tener como todo en casa, ¿no? No sé, los solteros casi siempre, si no viven juntos, pues, bueno, un buen lugar para ir a estar juntos un rato, es ir al cine. Cuando ya estás casado, es como, bueno, pues ya ponemos una película y nos comemos las palomitas aquí, ¿no? Sí, cuando estás en pareja, pues tienes siempre que tomar en cuenta la pareja, ¿no? Yo una de las ventajas muy importantes que veo es, en ocasiones no te llevas bien con la familia de la pareja o tiene amistades que tú no disfrutas. Y es muy padre no tener que estar en un lugar que no deseas con personas que no disfrutas. Si tú decides que tu vida sea de construcción y de crecimiento, entonces no tienes que incluir personas que no van con este estilo de vida, de construcción y de crecimiento, ¿no? Y yo sé que a veces se sufre mucho por tener que compaginar con la familia de la pareja, ¿no? En ocasiones eso es genial porque hay personas que tienen una familia hermosa, pero en ocasiones se convierte una verdadera tortura porque yo también tengo pacientes y lo que noto es que sufren terriblemente el tener que pasar fines de semana que se supone que son de descanso en la casa de la familia, del novio o de la novia. Y que bueno, de alguna manera no hay una total libertad en decidir a dónde van, dónde está el dinero, ¿no? Porque entonces ya es más frecuente la crítica quizá de algunos de los familiares respecto a lo que se está haciendo o no. Fíjate que conforme buscaba y veía en esta información respecto a las ventajas, me doy cuenta que casi todas las ventajas giran en torno a lo económico. O sea, es desde lo económico, desde esta situación de ser dueño de tus propias finanzas, hay una posibilidad de viajes, de estudios, de decidir qué te compras, ¿no? Si quieres entrar a la moda de las bolsas carísimas o el maquillaje o hacerte masajes de epilación. O sea, es como hay una posibilidad económica mucho, muy distinta e incluso puedes tanto salir más fácil porque no tienes que pagar por dos, como también ir a cosas mucho más costosas. Y la economía, tenemos que ser claros, es un tema de conflicto y eje en las relaciones de pareja, ¿no? Esto no podemos negar que hay muchas veces que las parejas dejan de funcionar porque el dinero no está siendo precisamente un elemento que los lleve a coincidir. Bueno, yo creo que sí, lo económico es una de las ventajas principales. Dispones de tus recursos, decides en qué inviertes. Igual puede ser en educación que en comprarte una bicicleta, etcétera. Pero yo diría que no solamente es lo económico. Hay una libertad de pensar, de actuar, de estar. Creo que no solamente es como la parte material que sí es importante, sino también en la de ser. Te construyes como ser humano. Llegas a tu casa, aprendes a hacer un lugar agradable para ti. Aprendes a estar, no sé, prepararte tú mismo tu cena y disfrutarla. Porque muchas personas no cocinan porque no van a estar en pareja. Aprendes a arreglar el lugar en el que estás para ti, a poner un aroma agradable. Te pones incluso ropa bonita de noche porque vas a estar solo en tu casa leyendo, en el sillón. O sea, es crear ese ambiente. Entonces, no solamente es lo material, es el ser y cómo me construyo yo como persona, ¿no? Como individuo. Y fíjate, en esa construcción del ser abarca todos los espacios, ¿no? O sea, yo por ejemplo veo que el hecho de la apariencia también es un tema que muchas veces se sufre en pareja. O sea, esta parte de qué es lo que puedo hacer, ¿no? De repente cuando estás soltera, te puedes poner un corazón en la cara y que no sea un tema, ¿no? O pintarse el cabello de rosa. De algunos colores, ¿no? Bueno, en ese sentido yo tengo mucho apoyo de mi novio, pero bueno, o sea, es como puedes hacerlo, ¿no? O sea, es que claro. No es un tema de repente que haya un conflicto de si quieres vestirte de tal o cual manera, cuando estás en pareja es, y sí es en serio, o sea, es una parte que sí tienes que considerar el que ya estás compartiendo con alguien más, las cosas que pueden ayudar a que la relación sea mejor, como la parte del conquistar, como la parte de, o sea, es, creo que hay una situación de respecto a cómo luces y a lo que haces. O sea, por ejemplo, y lo sabemos ahora, ¿no? En la actualidad, digo, a veces casi me duele el corazón de pensarlo, pero es, a los 35 años ya no tienes la posibilidad de acceder a grandes espacios en las empresas, ¿no? O sea, por ejemplo, ya no te contratan después de 35 años. Entonces, si tú dedicaste esta década, ¿no? Entre los 20 y los primeros 30 a formar una familia, cuando la familia esté en una etapa de ya los hijos más grandes, va a ser más difícil que te insertes en un ámbito laboral, que todas aquellas personas que siguieron, ¿no? En este proceso. Entonces, también la construcción profesional. Yo no estoy diciendo que sea imposible, solamente estoy diciendo que desde ciertos parámetros sociales también esta es una ventaja. O sea, cuando estás soltero, yo no estoy diciendo que vivamos sin culpa, porque de repente sí tienen la situación de la preocupación de que, híjole, hace mucho que no convivo con mis papás o de repente el novio, ¿no? Pero no es esta situación tan difícil y estresante de tener que tener una elección literal entre paso el tiempo con mis hijos o me quedo en la oficina. Y ese es un tema muy pesado para las personas. Sí, yo, fíjate que yo creo que sin irte al extremo de un feminismo recalcitrante, creo que afecta mucho a las mujeres, sobre todo cuando se quieren separar, algo que las detiene mucho. Están sufriendo mucho la relación, están sufriendo mucho la situación familiar, pero tienen mucho miedo de separarse porque saben que van a tener que aprender a depender económicamente de ellas mismas. Entonces, el decir sí puedo, voy a buscar, voy a empezar, a veces existe en ellas, sí, sí puedo, lo voy a hacer. Pero cuando empiezan a hacer el currículum, este, cuando empiezan a ir a lugares donde les piden experiencia, empieza a hacerse más pequeño su campo laboral, se dan cuenta que como tienen un buen rato sin trabajar, va a ser más difícil, ¿no? Entonces, una mujer cuando toma la decisión de, lo voy a llamar así, a lo mejor no está muy bien, de retomar su vida a cierta edad, después de los 35, vamos a ponerlo así, que yo creo que también podría ser antes todavía, es un poco más difícil porque la misma sociedad se lo dificulta, ¿no? Entonces, es bueno cuando ya estás trabajando, cuando siempre te ubicas como alguien que va a depender de ti mismo. Entonces, no estás esperando que alguien te cubra la situación económica. Tú ya sabes cómo moverte, dónde moverte. No te da miedo enfrentarte, ¿no? Y fíjate, en esta parte me parece muy importante cómo es que hay momentos en que la relación de pareja hace que, consciente o inconscientemente, y muchas veces como una renuncia voluntaria y muchas otras, como la situación en la que llegas y que no hay otra alternativa más, pero de alguna manera sí vas cediendo esta parte de la responsabilidad sobre tu propia vida y hay una parte que no lo vamos a negar. A veces es muy cómodo, ¿no? Que alguien más sepas tú que, bueno, alguien más va a aportar cierta parte económica, ¿no? Y tú no tienes que preocuparte tanto al respecto, lo que es diferente en la situación de la soltería. Pero también algo que me parece muy, muy fuerte es cómo dentro de esta vinculación los círculos sociales se van reduciendo. Desde la parte más simple y sencilla como, es que tu amigo no me cae, ¿no? Si hablamos de las mujeres, ayer me decía alguien en consulta, es que a él no le gusta mi amigo porque él dice, él quiere contigo y yo lo sé porque soy hombre, ¿no? Entonces, eso implica que vayas renunciando. Claro que las mujeres también somos igualitas, o sea, tú no creas que nosotros no nos damos cuenta cuando alguien te tira el rollo y por supuesto que queremos alejarte de ella. Pero tanto los hombres como las mujeres vamos, o el tiempo, ¿no? Entonces, como, o salgo con él a tal lugar o me voy con mis amigos. Pues salgo con él, ¿no? Entonces, el círculo social se empieza a reducir y con esto también una serie de recursos importantes. Y no me refiero nada más a que a lo mejor los amigos te puedan echar la mano cuando necesites dinero, sino el simple hecho de que te den otra perspectiva, de tener alguien con quien platicar, de tener alguien con quien, este, caray, no sé, este, lo típico que hacemos todos, ¿no? Quejarte de la pareja, ¿no? O sea, tu pareja puede ser tu mejor amigo, pero no puedes llegar a decirle, ¿sabes qué? Hoy me caes bien gordo. Sería ideal que pudiéramos hacerlo y a lo mejor lo hacemos en formas más pasivo-agresivas, ¿no? Pero no puedes como esta parte de, no sé, simplemente la chorcha, o por ejemplo, tener amigos hombres, ¿no? O tener amigas mujeres, de repente también empieza a ser selectivo el criterio de cuáles son tus amistades y cuáles son los temas. Eso también he escuchado, que de repente es como, es que salimos todas las amigas y lo que platicamos es, ¿y en qué escuela están? ¿y cómo nos llevamos? ¿y dónde le haces? ¿y qué compras, no? Que es un tema muy distinto a lo que de repente pueden ser los solteros, que a veces es incluso filosofiar sobre la propia vida y la existencia. Sí, y fíjate, malamente en la vida de pareja hay mucha control sobre con quiénes te tienes que relacionar, porque la pareja cree poseerte o cree tener derecho a decidir con quién te tienes que relacionar, quiénes deben de ser tus amigos, con quién debes de salir a ciertos lugares. Una frase que se utiliza es, es que no es apropiado que salgas con esta persona o que te vean con esta persona o que lo abraces, ya no puedes tener como el mismo tipo de afecto con tus mejores amigos, porque se pone en duda la relación. Entonces, el problema es la idea que tenemos de lo que es una pareja. Pensamos que una pareja la debemos de poseer, nos pertenece y muchas de sus decisiones y de su forma de actuar también nos pertenece o nosotros tenemos que estar de acuerdo en cómo se actúa. Pero sin embargo, fíjate, en esa parte yo sí tengo cierta como, cierto grado de estar de acuerdo con ello. Y te voy a decir por qué, de alguna manera puede ser personas que lo vivan distinto, ¿no? O sea, yo como persona lo puedo vivir distinto, entonces yo no tengo inconveniente en que mi pareja abraza y bese a sus amigas. Puedo yo no vivirlo diferente, pero en el medio social en el que estoy, este, inserta. Y las condiciones laborales o lo que quieras, o sea, eso tiene otras implicaciones. Entonces, desde ser seres sociales sí tenemos que limitarnos ante ciertos aspectos, ¿no? O sea, yo puedo vivir desnuda en mi casa y decir, a mí no me gusta, y en cuanto llego a mi casa me desnudo. Eso no me da la libertad de, por yo vivir la desnudez plenamente, ir a dar clases desnuda, ¿no? O sea, entonces, cuando sí adoptamos ciertos roles, pues lamentablemente hay una serie de ventajas muy fuertes, pero también otras cosas que tenemos que adoptar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que hay ciertas cosas que resultan adecuadas o no adecuados. Podemos no estar necesariamente de acuerdo con ello, pero en cuanto no logremos cambiar el resto de la comunidad, pues habrá que adoptarnos a eso, ¿no? Ya estamos aquí de regreso. Y bueno, yo siempre les he platicado que es que una gran de las partes más divertidas suceden fuera de cámaras, y bueno, ahorita estamos todavía con esta discusión entre el ser pareja, ¿qué tanto? Y bueno, retomemoslo, pero déjenme antes invitarles porque el próximo sábado 22 de febrero vamos a tener un taller muy, muy interesante con Edith Arad, este tema de silencios para el alma, higiene emocional y mental. Ya conoces tú a Edith Arad, ella ha estado en entrevista aquí en Círculo Rosa, estuvo el día de ayer con Olivia Murillo, muy posiblemente el próximo jueves también la tengamos aquí en Círculo Rosa. Y bueno, ella viene a facilitar este taller de 9 de la mañana a 2 de la tarde en Campestre, en el Salón Social Campestre. Y bueno, nosotros te invitamos a que participes de esta experiencia donde la invitación es para poder sanar tu alma, vivir el silencio desde una forma distinta y aprender a estar más en comunión contigo misma. Te invito ahora, Círculo Rosa, con todos estos cambios que hemos estado preparando para ti, pues bueno, las conferencias se han convertido en talleres. Los sábados, el tercer sábado de cada mes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, Edith Arad, silencios para el alma. Y te invitamos, si quieres más información, pues bueno, puedes marcar el teléfono celular de Círculo Rosa, también mandarnos un correo. Recuerda, circulorosatv.com es nuestra nueva dirección, circulorosatv.com. Por supuesto, en Facebook también podemos darte más información. No dejes de asistir a este taller, próximo sábado 22 de febrero. Y bueno, estaba yo platicándoles de este proceso de conversación que teníamos, Cati y yo, porque la verdad es que, fíjate que sí extraño muchos de estos momentos de profunda filosofía que nos aventábamos. Sí, 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 yo también lo pensé. Desde esa parte, aparte de esto, extremas soñadoras que luego tenemos, donde tenemos ideas para poder cambiar el mundo, lo malo está en que no nos convencen los millones y millones de adultos asistentes, ¿no? Pero bueno, en esta fantasía, ¿cómo es? Finalmente, esta ideología, a veces sabes que creo que también cuando está soltero, desde esta responsabilidad y formas de vida diferentes, todavía tienes, no sé si la oportunidad, el deseo, las ganas. A veces pienso que es el tiempo, la verdad, lo vivo como tal, ¿no? Desde mis múltiples trabajos y todo. A veces creo que también el tener el tiempo para sentarte a cuestionar y a generar estas otras propuestas, ¿no? O sea, de cómo quisiera yo vivir la vida, de si hoy se me ocurre que voy a dejar decir cosas simples, ¿no? Cada vez que alguien me hable y me diga, oye, Roberto, en vez de decir mande, o sea, decir otra cosa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que de repente ocupan un tiempo, un centrarte en ti mismo y a veces es complicado el estar en otras personas o a lo mejor de repente a mí se me ocurre esto y yo con mi pareja me dice, o sea, ¿cómo por qué te pones a pensar eso? Ponte a hacer algo más productivo, ¿no? O de repente dice, no, 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 estás loca. Entonces, creo que esa es también una parte muy padre de la soltería donde tienes la libertad en todo sentido, o sea, del cuerpo, del dinero, del espacio, pero sobre todo, y lo decíamos en el curso que les proponemos, ¿no? De la higiene del alma y de las ideas. Son totalmente tuyas. Fíjate que en alguna ocasión en un aeropuerto me tocó coincidir con una persona que me dijo que si iba a ir a un retiro del silencio, ahorita me acordé, este por un mes y que lo estaba haciendo porque ahorita su trabajo más importante era conocerse a sí mismo. Entonces, yo dije, wow, un mes de silencio para conocerte a ti mismo, bueno, es mucha inversión de tiempo, pero entre más pasa el tiempo, más entiendo a esta persona y más me suena lo que él estaba haciendo. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, tomamos decisiones en base a ese autoconocimiento. Entonces, es muy difícil que te equivoques, pero además, si te equivocas, la sensación es muy diferente porque ya no tomaste decisiones en base al colectivo, ¿sí? A lo que los demás piensan o dicen, sino a lo que yo soy. Y bueno, esa es una de las propuestas y los puntos con los que podríamos resumir todas esas ventajas e ideas de ser soltero. El programa ha llegado a su fin y bueno, nos faltó muchísimas cosas que decir, Katia. Yo te invito a que en algún otro momento regreses aquí a Círculo Rosa para seguir platicando tan amenamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Muchas gracias, Roberta, a ti y a tu público por estar aquí muy honrada. Pues muchas gracias, Katia, por estar acá y los recuerdo el próximo sábado, 22 de febrero de la mañana a 2 de la tarde, este retiro de Silencios para el Alma con Edith Arad. Y por supuesto, recuerda que estamos por celebrar nuestro séptimo aniversario, por lo cual el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral te invita a que si tú quieres, claro, por supuesto, ¿qué mejor regalo a tu pareja que un proceso de terapia? Yo siempre he pensado que deberíamos de pasar por un proceso de terapia antes de casarnos para conocernos más a nosotros mismos. Y entonces, marca 681-1993 el teléfono donde en este momento tenemos promoción desde 200 pesos, por supuesto. Te invito a que hoy y todas las noches al filo de la medianoche sintonices Unirradio TV para que puedas tener un poco de sexo antes de dormir. Sexo con Roberta, recuerda, todos los días o todas las noches a las medianoche, sábado y domingo, 11 de la noche, 1 de la mañana y 3 de la mañana. Nos vemos más tarde. Hasta pronto. ¡Gracias!